¡Suscríbete! Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Hay un camino que no tiene pruebas La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Siempre para la batalla y la razón que te esbo Si hay una sola para cada luz borrás a donde corras Que se despince una mentira Y sea lo único que quería la vida era terminar ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Estoy caminando bajo una luna azul y las estrellas que descansan solo el mar Me fui de casa, estoy en otro lugar, en la cornisa de una falsa soledad A lo lejos, está saliendo el sol y yo tocando todo el amanecer Nena, no hay nada que me pueda hacer, te olvidas, me robaste el corazón Estoy tan lejos, tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar Tiene cura estar en enfermedad, estoy tan lejos, tratando de olvidar Que nos conocimos en Santelmo, en el viejo museo rock Donde todo se hacía como por primera vez fue en el baño Donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta los puntos de los pies Nos amamos, pero pronto se acabó, te vas a sacar el pensar que te hunde en el dolor Nena, no hay nada que me pueda hacer, te olvidas, me robaste el corazón Estoy tan lejos, tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar No tiene cura estar en enfermedad, estoy tan lejos, tratando de olvidar Estoy tan lejos, tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar No tiene cura estar en enfermedad, estoy tan lejos, tratando de olvidar No tiene cura estar en enfermedad, estoy tan lejos, tratando de olvidar Y acá enabando Muchas gracias Un saludo hoy para la banda del tercero A Y para acá para los chicos de Kindle que están el último año A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. 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 A mí, 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 A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Muchas gracias. Con esta canción que la deben conocer mucho ustedes, el que la conoce la canta porque es muy conocida, nos despedimos y le agradecemos a todos por hacernos el aguante. Muchas gracias. 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 Fue una producción de Gigacom.